Una canción que no puede faltar en los carnavales. La grabé hace 30 años aproximadamente, pero en cada carnaval se pone de moda otra vez como si fuera nuevecita. Ustedes me lo dirán si no es verdad. ¡Dice! Hay un sábado en la noche, va tiempo de carnaval. Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz. Salió con un revólver porque me iba a matar. Y yo todo asustado, solo pude gritar. ¡Ay, no, no me maten, déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después de carnaval! ¡No, no me maten, déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después de carnaval! ¡No, no me maten, déjeme gozar! ¡Máteme si quieres después de carnaval! 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 Hay un sábado en la noche Pa' tiempo encarnaba Estaba yo en mi coche Cuando salió un disfraz Salió con un revolver Porque me iba a matar Y yo todo asustado Solo pude gritar Ay, no, no me mates Déjeme gozar Déjeme si quieres Después del carnaval No, no me mates Déjeme gozar Déjeme si quieres Después del carnaval Eh, 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 bah Eh, bah, hey Abúsate, abúsate Eso Agüí, bí, bí Agüí, bí Agüí, bí Al carajo Arrecuéstense, muchachos Arrecuéstense Agüí, bí, bí, bí Bí, 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 bí Bí, bí, bí Bí, bí, bí Bí, 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 bí Bí, bí, bí Bí, bí, bí Cuando salió un disfraz Salió con un revolver Porque me iba a matar Y yo todo asustado Solo pude gritar Ay, no, no me mates Déjeme gozar Mátenme si quieres Después del carnaval Todos me maten, déjeme gozar Máteme si quieres, después de casar Ah no, que tengo unas pastillas aquí para trabarme Ay, soy un matón, vea, vea, por favor, no me maten Vea si quiere, vea si quiere Llévese lo que quiera, vea Llévese mi carro, llévese mi plata Llévese mi suegra Llévese lo que quiera, pero déjeme gozar mi carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres, después de carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres, después de carnaval Eso es la sabrosura